Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Real of the Damned, un nivel de autor creado por T-Tac, segundo nivel en la historia de T-Tac. Así que veamos que nos separa en este nivel, que a priori es corto, pero claro, es un nivel con un diseño bastante currado, bastante trabajado por lo que se ve aquí. Seguramente nos va a costar, ¿vale? Hay una videoguía muy buena aquí, de nuestro amigo Doggett. Si me atasco miraremos esa videoguía. Tengo entendido que los secretos en este nivel de autor son muy complicados de conseguir, así que no los vamos a conseguir. No va a ocurrir, ya de por sí, normalmente no los consigo, pues... Bueno, en este nivel, con lo complicados que parece que son los secretos, pues no los voy a conseguir. Y no sé, no mucho más que comentar. Este nivel de autor solo tiene este nivel, punto. Es un nivel más corto que el nivel de Wood de T-Tac. Luego tiene otro, que es un nivel de ciudad, tío, así que tengo ganas de ese, ¿eh? El siguiente nivel es un nivel de ciudad, y los niveles de ciudad me encantan por lo general, así que... Hostia, tengo ganas de llegar a ese, de verdad que sí. A ese esqueleto, si quiero, lo puedo tirar. Acabamos de conseguir la escopeta. Pero como de un simple salto salimos de esa área, no me compensa tirarle, ¿sabes? Es gasto de munición inútil. Bueno, no, inútil, pero es un gasto de munición que no me conviene. Estamos empezando nada más el nivel. ¡Fuck! Había olvidado... Ese otro fuego, macho, porque soy retrasado mental. Aquí podemos hacer esto, de recargar la partida y desactivar el fuego. Para que se apague más rápido. Vale. Captado, captado, captado. Ahora solo tenemos que retroceder y pasar por esa puerta. En principio no es un nivel complicado. No suelen ser difíciles los de T-Tag, pero bueno. No nos confiemos, mejor. Ya digo, si investigamos a fondo el escenario... Se pueden hallar los secretos, pero... No va a ocurrir, ¿eh? En mi caso. No va a ocurrir. Es un escenario muy complejo este, tío. Vale, vamos por esta puerta, va. Nos han obligado a coger la gema antes de venir por aquí. Eso tiene que ser importante. Si nos obligan a recoger algo... Es que hay que usarlo por aquí delante. Esto es un hecho. Le vi un pelín... Un directo que hizo de este nivel de autor a Dogget. Y bueno, estuvo... No sé si estuvo una hora y pico... Para pasárselo con todos los secretos. Yo depende, ¿no? O sea, con todos los secretos no va a ocurrir, ya digo. Pero no sé cuánto estaremos nosotros... Para pasárselo. En principio... Deberían de ser unos... 50 minutos... Como mucho. Por ahí calculo yo, no sé. Es que a Dogget le dura... Pero con los secretos y todo... Le dura... 24 minutos, más o menos. O sea, viéndose del recorrido y tal. Como a él le gusta hacer las videoguías. Hostia, pues no me conviene quitar esta cámara. Porque se puede buggear el nivel de alguna forma. Vale, ahora. Wow. A ver. Dios. Cuántos esqueletos, vale. Se les puede tirar a todos, al menos. No. Bueno, ahora sí. Vale, ya está. ¿Cuánto munición tengo? No mucha, pero en fin. Una ballesta. Pero no tenemos munición explosiva. Creo que hay un secreto por aquí, por cierto. Pero voy a pasar de él, eh. Si nos subimos al tejado y lo bordeamos, creo que hay un secreto. Pero es un secreto muy pierde tiempo, tío. Prefiero pasar de él. No puedo gastar munición sin motivo, tío. Si no lo puedo tirar por lo que sea, pues lo dejo vivir. Vale, lo que sea que haya que hacer de contenido principal está aquí. Bueno, o abajo. Pero no me quiero liar con los secretos, de verdad. Esto es niebla, ¿no? Vale, es lava, sí. ¿Cómo se baja, entonces? Bueno, a lo mejor hay que disparar a algo con la mira láser. Voy a tirarme por donde el fuego. ¡Ah! Esto es complicado de calcular, eh. ¡Uh! Que no está abundando la munición precisamente, dámela. ¡Uh! Me ha parecido que arriba hay algo, no sé. ¡Ah! ¡No! ¡No! Me parece que voy a tener que mirar la video guía, eh. No tengo nada claro en el camino. No sé. Vamos a mirar la video guía. Es que no tengo nada claro en el camino, de verdad. Vale, el secreto no. Pasando. Es que es un secreto muy largo, tío. ¡Hostia! No había visto esa ranura, tío. No había visto esa ranura. ¡No hay que bajar! ¡Nada de eso! ¡Hay que colocar la gema ahí! ¡Oh, me cago en la puta! Ya me he pasado prácticamente la mitad del nivel, por cierto. Así que... Bien. Si ves que uno de los secretos consume como dos o tres minutos. Solo ese secreto. Es exagerado, tío. O sea, no me da la gana de coger un secreto así. Vale. Era muy simple, tío. Lo que había que hacer. Pero no había visto la ranura. No la había visto. ¡Oh, qué asco, tío! Creo que hay munición explosiva en el secreto del tejado, por cierto. Pero es que ¿para qué? Si ya nos están dando munición explosiva... Ya nos están dando munición explosiva aquí. ¿Para qué? Ay, qué idiotez atasco, tío. No vi una ranura. Ya está. Eso es todo. ¡Oh! Vale. Ya había algo. Hostia. ¿Pero qué es esto, tío? Hay un montón de sitios a los que ir a lo tonto. ¿Se puede cruzar por aquí? No. Es la zona de la lava vista desde el otro lado. Hola. Vale. Debería de haberse abierto la puerta del otro lado del agua. Dios mío. Es que me doy vergüenza con el atasco de antes. Con lo bien que hemos empezado el nivel... Y me atasco por esa tontería. Ahí está la puerta. Porque además, si pasamos en los secretos, en este nivel ahorramos un montón de tiempo. Norte. Esto es de colocar en los puntos cardinales. Como en el juego original. Esto es el sur. Así que aquí no debería de ser. Este. Sí. Esto es como un juego original, tío. El nivel de la ciudadela. Mola. Interesante que nos pongan un puzzle como ese. Vale. Este. Vale. El este es por aquí cerca. Si piso los círculos incorrectos, ¿pasa algo? No sé. Parece que no. Sí. Creo que lo entiendo, el puzzle. El bloque del este vale este, el del norte en el norte. Así sucesivamente, vaya. El este es por aquí. Vale. Buah, el del norte hay que moverlo bastante. Porque va hacia el otro lado. Vale. T-Tac tiene unos cuantos niveles que son súper cortos, tío. Este. El de Weekly. Months Day, no sé qué. Y Tuesday. Los niveles que. Son como si fueran de una Belcalendar, pero no lo son. Muy raro. A ver, el siguiente, tío. Que tengo ganas. El de la ciudad. Que a lo tanto me he completado un montón de niveles a otro hoy. Todos los returtos de Hit. Que esos son cinco niveles de autor ya. Y este será el sexto. Si podemos. Uy. Seis niveles de autor de un día. Pero qué es esto. Qué ritmo. Vale. Nos faltan estos dos. El oeste que va aquí al lado. Vale. Y el sur que va donde queda. Y espero que. Espero que lo hayamos hecho bien. Que creo que sí. Ay, hostia. 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 Espero que no esté Cagándola Es un puzzle largo ¿Eh? ¿Crees que no? Solo este puzzle ya consume tiempo del nivel también Y Dogget no acelera la cámara ni nada en los puzzles y bloques Así que a lo mejor estamos a punto de terminar ya El nivel de autor Vale, se ha oído como se ha abierto una puerta, así que está bien hecho Muy bien Sí, se abrió esto Muy bien Ay, aquí me suena que había unas trampas ¿Puede ser? ¿Unas rocas o algo así? No sé Me quiere sonar algo de eso, pero Ah, ok Hasta luego Me quiere sonar que había ro... Sí, 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 aquí habían rocas Ahí Esto se lo vi a Doggett, tío Por eso me acuerdo Mira, secreto, ¿no? Secreto Y como este es fácil Este sí lo cojo Ah, que suena más tarde de lo normal Lo de los secretos Ok Coño, que la roca siga ahí LOL No sé qué acabo de hacer Pero... ok Eso ha sido muy... No sé, afortunado por mi parte Bueno Que no me doy la gana de que me hagan daño estos bichos, tío No A ver si me van a tirar Vale, no ¿Y cómo vuelvo ahora, tío? Al menos agárrate A ver Ah, vale, vale La parte más complicada del nivel Parece esto, eh Qué difícil esto, por favor Oh, sí Ahí, vale Hostia, esto ha sido complicado, eh A ver Bueno, cuando sabemos cómo hacerlo no es tan difícil Pero guau Me cago en la puta Lara, ¿qué haces? Se atraviesa eso Hostia, que esto es suelo Yo pensaba que me había matado Pensaba que era lava, tío What the fuck N-Ne-eh No, no estoy entendiendo lo que estoy haciendo Puta coño No entiendo que estoy haciendo No se ha oído nada al coger la mano Absolutamente nada ¿Se ha abierto una puerta ahí? Ah pues, a lo mejor es este el camino Vale, vale, es por aquí Ok Uh, es ahora Cuando visitamos la parte de abajo Mola Pensaba que tardaría más en activarse el fuego Pero no Vale, hala, ya está Vale, había un botiquín grande abajo Pero da igual No pienso perder el tiempo cogiendo ese botiquín Que le den Hostia Hay que hacer lo mejor, desde luego Ahí, ¿no? La roca no ha rodado Se ha quedado ahí la roca Mejor Menos peligro para el cuerpo Ah, creo que me acuerdo de esto Había que ir por arriba o algo así No estaba lejos El objeto, ¿eh? Está cerca aquí Me acuerdo de eso Creo que había que ir Por donde aparece la roca De hecho Un rollo así raro Y la roca no ha rodado Eso no me beneficia No, no, no ¿Otra vez? Recargaré la partida Las veces que haga falta Cuando me aparezcan estos No me voy a comer daño gratuito Sí, mira Aquí está Al lado Muy simple este objeto Bueno, voy a hacer un poco rara Para un objeto clave Pero vale No, no Abuelo No 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 Venga, va No puede quedar mucho más de nivel, hombre Vamos Oh, fuck Uy, qué suerte otra vez con una de las trampas Eso me tendría que haber dado Y no me ha dado Y no me ha dado Bueno, estos esqueletos no me inspiran confianza Uh, una zona de espejo ¿Hay un botiquín aquí? Ah, vale Sí O sea, a lo mejor hay trampas en esta zona de espejo Vale, a partir de aquí ya no creo Vale, a partir de aquí hay trampas, sí o sí Mierda No molestes ¿Será que solo se veía a través del espejo o la mano? Pero no me di cuenta Y se mueren los esqueletos por los loles ¡Ay! Ah Aquí sí, ¿no? Sí Vale, es una zona de espejo fácil Por suerte Bien Parece que hay que volver al inicio del nivel Ahora Y es por esta puerta Vale Ya vamos a acabar este nivel de autor Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Señoras Sí Y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Supongo que nos veremos en alguno de Los demás niveles que nos quedan por grabar de T-Tac Aquí el reino Parece que le hemos quitado la maldición a este reino Con la muerte de esos esqueletos Adiós ¿Quién es el reino? Gracias por ver el video